El curso, veamos curso especialista que tiene la Universidad de Extremadura orientado a tener una visión del conjunto de los aspectos que se generan en la de esa y que afectan a su fundamiento, a su proyecto, a su mentalidad y cuando hablamos de eso hablamos de los recursos y de las estructuras internas de la explotación, como también las externas, las pinturas condicionantes de carácter administrativo, pioneros, condicionantes de mercados, etc. El curso se estructura con módulos, hay primero de 40 horas que trata de los aspectos más descriptivos y funcionales. Hay otros dos bloques paralelos, aunque sea el 2 y el 4, uno tiene que ver con el ganado en sí y el otro con la caza, los animales que se alimentan en la de esa. El bloque 3 nos habla de lo que es el animal para los animales, como gestionarlos más, para tener más recursos forajeros y aprovechados, desde la diversidad de recursos. Y el quinto tiene que ver más ya con la planificación, bueno, en parte del Pascoreo, como de la parte florestal y la gestión económica. El curso es impactado por un tipo de 10 profesores, que es parte de la Universidad de Extremadura, los mismos, pero alguno más, como Polo o Guillermo González, pero en este caso también de Activa, Gonzalo y María, y luego una serie de profesores externos que trabajan en distintas empresas, guías, administración. El curso es una herramienta virtual, se hace desde una plataforma virtual de la Universidad de Extremadura. Es un lugar donde puedo entrar y encontrar novedades, los avisos, la planificación y todos los temas que vamos impartiendo. Necesitamos ser alumnos, es decir, una guía de la alumnado que para cada módulo están los temas, pero están también, pues, un coro de discusión, algunas videoconferencias que tenemos, hay materiales complementarios que aportamos más allá del tema que hemos elaborado. Y en cada tema luego, además, hay un ejemplo de la unidad didáctica, donde vamos colgándolas semanalmente. Además, programamos dos o tres salidas al campo y lo que hacemos es que visitamos, pues, algunas exportaciones donde comentamos el tipo de datos que estamos explicando en las clases de evaluación. El alumno debe elaborar un plan de gestión integral de una cinta. De alguna forma, el curso, lo que hace a través de los distintos temas y actividades que vamos planteando, en realidad, sirve un poco de guía de elaboración de un plan de gestión integral. Donde se encerraban los animales durante una, dos o tres noches en revires móviles, ¿no? En este caso, en la cinta de puntos nuevos, en el retamal de Llerena, que será una de las cintas que visitaremos durante el curso. Ellos aplican un desbroce mecánico, tumban las plantas y luego hacen impacto animal a través del redileo. Y la verdad es que, en cosa de menos de un año, o sea, en una primavera, se ven cambios tanto a nivel de producción como a nivel de salud de los árboles, ¿no? Podéis ver en la foto. Este es Manuel Díez, la finca de Censiñas, que lleva ya más de cinco o seis años implementando el manejo holístico. Aumento de la autonomía forrajera al planificar el pastoreo, ¿no? Poder implementar las mejoras en la mayor producción y calidad de los pastos, ¿no? Y luego también, aumento de rentabilidad vía disminución de costes, ¿no? Y el poder traspasar a esos costes, a costes generadores de riqueza, que es lo que llamamos un poco en la jerga de manejo holístico. Planificamos el pastoreo, conseguimos autonomía forrajera, es decir, reducimos costes. Podemos acceder a ayudas, en caso de ecológicos, si además nos certificamos, en caso de, en un momento dado, estas ayudas que pudieran venir vía Bruselas. Y además, estamos produciendo alimentos de mayor calidad, cuando el acabado es a paz. Creo que, si os puede interesar, pues al menos nos consultéis un poco como podría ser. ¡Suscríbete al canal!